El ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó el comando de Michelle Bachelet para entregar su apoyo a la candidata de la nueva mayoría, a quien describe como una gran amiga. Funcionarios de la planta de tratamiento de agua de la Farfana encontraron un feto humano al interior de los estanques. El cuerpo fue derivado al servicio médico legal para establecer responsabilidades. Con la visita del presidente Sebastián Piñera y la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, el exprimer mandatario Patricio Elwin celebró sus 95 años de vida, instancia en la que además la democracia cristiana llamó, aprovechó, ¿no?, de hacer el llamado a votar en segunda vuelta. Aquí comienza Hora 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos. ¿Cómo le va, Día Álvarez? Muy bien, Pato Muñoz, aunque estoy con un poquito más de frío que de costumbre en las mañanas. ¿Bajó un poco la temperatura? 6,6 grados, es bajito para estos días que estamos en víspera de verano, 27 grados, dice el pronóstico del tiempo del pescado, así que sube algo respecto de lo que sucedió ayer. Ocilación térmica mayor, así que tenga cuidado si sale temprano por la mañana, pero cuando ya son las 6 de la mañana y 51 minutos, tomamos contacto con Catalina Sepúlveda, nuestra unidad móvil, que nos entregará todos los detalles y la información policial. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Revisamos de inmediato la información y nos trasladamos a la comuna de Maipudo, de un trabajador de la planta purificadora de agua del sector La Farfana, encontró un feto humano de aproximadamente unos 4 o 5 meses de gestación. El hallazgo se produjo durante la tarde de este martes en el área de filtro de esta planta y el trabajador rescató el feto desde el agua y alertó a carabineros que lograron determinar que efectivamente correspondía a un feto humano de unos 10 a 15 centímetros. Es el servicio médico legal quien va a entregar la certeza respecto a esta gestación y a este abandono, mientras que la policía uniformada se encuentra trabajando para esclarecer las circunstancias de este hallazgo. Es una información que queda pendiente, muchachos, y yo los invito a continuar con la información porque la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre que abusó de su propia hija durante al menos 6 años. Este caso llegó como una denuncia desde un recinto asistencial, específicamente desde el Hospital San José de la Comuna de Independencia. Fue la trabajadora social de este recinto quien hizo la denuncia de que una menor era abusada por su padre entre los años 2004 y 2010. Ella asistía constantemente a este recinto asistencial producto de las dolencias que sufría a consecuencia de estos abusos reiterados que sufría por parte de su padre. Y fue entonces cuando ella misma confesó a esta funcionaria de su situación. El hombre que trabajaba como un guardia de seguridad en la estación de Metro Zapadores quedó detenido y está confeso. Confesó estos abusos y según lo que señala la policía le dice estar arrepentido. Escuchemos lo que nos indicó la policía de investigaciones respecto a este caso. Se hace la denuncia, comenzamos con la investigación. En primera instancia la niña no quiere dar antecedentes de quién sería la persona que la habría dejado embarazada. Y producto de toda la investigación policial, producto de las entrevistas que se ha dado a la niña, al núcleo familiar, personal pudo determinar el día de ayer, personal de esta unidad, que efectivamente la persona que habría abusado de ella sexualmente sería el conviviente de su madre, con el que viven hace ocho años como en una familia. Bueno, y revisamos otro caso de abuso que también llega como una denuncia desde un recinto asistencial, esta vez desde el hospital Sotero del Río, donde una menor de 13 años dio a luz un bebé que ahora tiene 6 meses y que fue producto de una violación por parte de la pareja de su madre. Según lo que informó Carabineros, la niña habría tenido esas relaciones de manera consentida. Incluso se señaló que ellos, abusador y víctima, tendrían una relación de tipo amorosa. La madre de esta menor, que es pareja del abusador, señala que su hija está mintiendo y defiende a este hombre que durante la jornada de ayer, como les decía, fue detenido en su casa. Escuchemos lo que nos comentó Carabineros respecto a este caso. Después de una serie, digamos, de dolencias que ella tenía y que concurría regularmente al hospital, le manifestó que desde el año 2004 hasta el año 2010, su padre la agredió sexualmente con violación eficaz, en este sentido, tanto anal como bucal. La víctima obviamente confesó todo esto a la asistente social y ella efectuó la denuncia. Bueno, el bebé que nació producto de estas violaciones hoy tiene seis meses de edad y va a ser sometido a pruebas de ADN para determinar efectivamente si el padre de ese menor es efectivamente la pareja de la mamá de esta niña. Es una situación bien curiosa la que ocurrió hasta ayer, porque todos ellos, las cuatro personas involucradas, siguen viviendo juntas hasta el día de ayer cuando este hombre fue detenido al interior de este hogar. Sí, es bien, sí, es curioso, pero además es terriblemente brutal escuchar que esa convivencia medio enfermiza se mantenía, porque la denuncia es que este hombre violaba a esta niña reiteradamente y no entiendo en qué cabeza una mujer puede apoyar una situación en la que una chica de 13 años resulta embarazada producto de esa violación. De verdad, no me dio para comprender. No sé si es muy temprano o ya es mucha la brutalidad nomás, Cata. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, revisemos... Uy, sí, como que nos cupimos, Pato. A todo el país, Pia Álvarez. Eso, porque vos no te acuerdo, Pato. Adelante, juegue con el norte. Ya, gracias, Pato. Comencemos por el norte, Arica, 17 y 22, las extremas, nubes en Iquique también, 21 de máxima, al igual que en Antofagasta, en Copiapó, 11 y 30, las extremas, nubes y en la Serena despejado con 18 grados de temperatura máxima. Pato, pasa a la zona central, tú, por favor. Muchas gracias, Pia. Nos gusta pasar a tomar una tacita de café. Aquí está la zona central, Valparaíso, 20 grados y despejado, 27 para Santiago, sube un poquito la temperatura respecto de los días precedentes, Francagua, 26, pero en Talca, 26 también, pero con nubes. También va a estar nublado Concepción, que espera 18 grados de temperatura máxima. El sur del país es todo suyo, Pia Álvarez. Muchas gracias, Pato Muñoz. Y voy a ir precisamente a tu zona, a Temuco. Estarán nublados con 4 de mínima, 21 de máxima en Valdivia, 18 la máxima y la mínima de 3 en Puerto Montt. Estarán nublados con 4 de mínima, 15 de máxima en Coyhaique, supera la temperatura entre los 2 y los 16 grados, punta arenas, precipitaciones y máxima de 9 grados. Oiga, es linda la Araucanía, pero no es mi zona. Es mi zona estalca y si usted dice eso, me pueden quitar las llaves de la ciudad, el grave. Era con T también. Territorio insular, aquí está la isla de Pascua, 23 grados y cielos nublados. Juan Fernández, 18 grados de temperatura máxima y nublado. Y en la Antártica, lluvias. Fue como cambió la estación y dejaron de ser nevazones y pasaron a ser lluvias. Cero grado la máxima. Vamos a revisar qué trae la portada del Mercurio este día miércoles 27 de noviembre. En su circular narcotráfico en Carabineros intervienen el OS7 de Arica y Cadwick avala el plan Frontera Norte. El general director nombró nueva cúpula en la zona. El ministro del Interior consideró gravísimo que policías aparezcan implicados en estos delitos. 54 diputados de todas las bancadas piden una comisión investigadora para realizar antecedentes denunciados por el Mercurio. Estamos hablando del caso notarios y firmas del par de candidatos presidenciales. Y en la fotografía central, llamativa instalación en Plaza Roja de Moscú. Una maleta de 9 metros de alto y 30 metros de largo fue colocada ayer en plena Plaza Roja de Moscú. Ello con motivo de una exposición que desarrollará allí una importante empresa. Bueno, es muy bitón, claro. Se parece a eso la maleta que está instalada. Destacamos del interior del Mercurio que psiquiatra asesora a Spiniak para enfrentar su inminente libertad y tras 10 años en la cárcel, el empresario solo espera la firma del Ceremi de Justicia, José Ramón Gutiérrez, lo que podría materializarse en los próximos 15 días. A Claudio Spiniak nunca se le otorgó otro beneficio como libertad bajo fianza dominical o condicional. El personal de Gendarmería, dice esta nota del Mercurio, notificó el jueves pasado a Claudio Spiniak en su celda de la cárcel de alta seguridad que la comisión de rebaja de condenas de la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó este año nuevamente el beneficio de reducir en tres meses su condena. Era esperada con ansias por el empresario que está en la cárcel desde el 30 de septiembre de 2003. Spiniak lleva 10 años preso y en años anteriores ha logrado ir sumando meses de rebaja de condena hasta completar este 2013 los dos años que necesitaba para dar por cumplida la pena a la que fue sentenciado. Revisamos que trae la tercera inmediatamente, ahí está la portada. Comandos alistan planes para evitar baja participación en segunda vuelta. La franja de Matei reforzará los llamados a votar, mientras que Michel Bacelet instará en sus mensajes destinados a evitar la abstención. La vistosa fotografía tacos agobian a Santiago. Tiempos de viaje crecen 4%. Menos de la mitad de los chilenos pilló un libro en 2012. Esta es la tercera encuesta de consumo cultural que mostró avances, así todo claro, porque un 47% dice haber leído al menos un libro el último año. Eso versus el 41,4. ¿Y descuente a los que le están transmitiendo? También, pues, porque algunos dijeron que sí, el último que se acordaron, pero quizás no lo había leído. Papelucho el último. Bueno, Providencia, Las Condes y Santiago concentran 40% de viajes en autos de la capital. Destacamos del interior de la tercera, según informó la Unión Operativa de Control de Tránsito. Los tiempos de viaje han aumentado 4% el último año. La Alameda y Despucio Pía están entre las vías más susceptibles de congestión ante algún incidente. Un choque en el túnel, por ejemplo, como antes de ayer, y colapsa la ciudad. Sí, decía que ahí se extendió por 14 gestiales de la ciudad. El tráfico en el fondo afectó a cuatro comunas del sector oriente durante más de dos horas. Y en horarios PIC, sobre todo en fechas importantes, aún más. ¿Sabe cuál es el problema? Que chocan en el taco, que une, bueno, que une Despucio con Providencia. Pero colapsa Ñuñoa, ¿qué tiene que ver? Colapsa Simón Bolívar, colapsa Sucre, colapsa el centro de Santiago. ¿A cuántos kilómetros? Tiene que ver cómo están conectadas las comunas y las comunas. Es que está todo conectado y además el sistema parece ser muy frágil. Una pequeña demora en un lugar y el atochamiento se hace extensivo hasta kilómetros de distancia. Así que es bien preocupante. Pasemos a regiones, Pato Muñoz. Llévenme, llévenme a regiones. Ahí está la portada de La Estrella. La Estrella de Valparaíso. Informe forense dice que vecino fue ejecutado por detectives con ocho balazos. Funcionario de la PDI fue formalizado por el homicidio de un poblador del Cerro Mariposas. Suspenden obras del mall Puerto Barón. Del polémico mall de Valparaíso. Ahí está, en la página 10 los detalles. Y también el estadio de Quillota saldrá a remate, esto con la deuda que tienen con los profesores ahí en la zona. Así que vamos a ver qué pasa finalmente con el estadio, si es que se remata o no. Alguien irá a salir a su rescate, imagino. Vamos al sur, a Concepción, concretamente a través de la portada de La Estrella de Concepción. Papá recibió un fatal golpe eléctrico cuando reparaba el techo de su casa. Más de 3.000 voltios provocaron la muerte de vecino que arreglaba su vivienda. Y ojo porque arriendan ayudantes del viejito en 20.000 pesos. ¿Cómo? Ayudantes del viejito más fuerte. Ayudantes de santas. Exacto. Otros santas. Sí. Anoche, 10 detenidos en Centro de Cename. Detalle la página 6 de La Estrella de Concepción. Será noticia este día miércoles 27 de noviembre. A las 10 y media de la mañana, trabajos de temporada de verano. El ministro de Trabajo y Prevención Social, Juan Carlos Jovet, junto a la directora nacional de trabajo, visitan un outlet donde contratan a jóvenes por Navidad. Las autoridades hacen un llamado a los empleadores a cumplir las normas laborales de este tipo de trabajos temporales y anunciaron ofertas en la Bolsa Nacional del Empleo. Y también la presidenta de Corredos de Chile, Susana Carey, y el intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, acompañado de rostros televisivos. ¿Usted va bien? No, yo no sé. ¿Cómo que no? Lanzan la campaña de Navidad 2013 bajo el eslogan, cuéntanos qué quieres esta Navidad. Y llaman a que los niños envíen sus cartas hasta el 19 de diciembre. La iniciativa cumple 21 años con este sistema de apadrinamiento a un deseo de un niño que espera un regalo y usted lo puede hacer feliz, lo puede hacer realidad. Bueno, lo decíamos antes, lo leíamos también porque el próximo 22 de enero Chile se enfrentará a Costa Rica en un próximo encuentro avistoso. Esto de cara a la preparación para el Mundial de Brasil 2014. Esta y otras noticias del deporte, la siguiente síntesis. La ANFP confirmó este martes un nuevo amistoso de la Roja frente a Costa Rica. Todo esto de cara a su preparación para el Mundial de Brasil 2014. El miércoles 22 de enero es la fecha que quedó estipulada para el encuentro. El cuadro chileno se ha enfrentado nueve veces con los caribeños con un saldo de cinco derrotas, dos empates y solamente dos victorias. Otro episodio está sumando la polémica por el horario que impuso la Intendencia Metropolitana para el encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo. El presidente del CIFUT, Carlos Soto, respondió a Cristian Barra, jefe de Estadio Seguro, que existe un acuerdo y que no tiene por qué haber una firma para hacerlo respetar. De todas formas, Barra insistió en que el pacto entre jugadores y la ANFP no está firmado. Todo esto en el marco de la definición de horarios de partidos en verano. Si la presencia de Alexis Sánchez, el Barcelona cayó 2-1 frente al Ajax de Holanda, como visita en la Champions. La ausencia de Lionel Messi y un suspendido Sánchez se sintió en el resultado del cuadro catalán en la era de Gerardo Martino. Pese a esta derrota, el Barça sigue liderando con 10 puntos el grupo H. A las 7 de la mañana con 5 minutos les vamos a contar de este caso que va aumentando en cuanto a la controversia que genera y que tiene que ver con la implicación de dos funcionarios de carabineros en un caso de tráfico de drogas. Se están reestructurando completo el OS7 de carabineros, la unidad que se especializa en el combate al narcotráfico de la policía uniformada allá en Arica. También hay novedades respecto de quienes supuestamente eran narcotraficantes y que hoy estarían apareciendo en la investigación como supuestos informantes de la policía. Se lo contamos en la siguiente nota. Tras la investigación de la Fiscalía de Arica, que comenzó el 29 de octubre, se reveló una presunta red de corrupción y tráfico de drogas que involucra a cuatro funcionarios de carabineros y dos supuestos informantes de la policía. De acuerdo al Ministerio Público, se dislumbró que los policías habrían planificado y financiado el traslado de ingreso de dos cargamentos de droga al país, que sumarían 1,1 toneladas de marihuana. El primer caso corresponde a un decomiso efectuado el 5 de agosto, en que fueron incautados 200 kilos de droga con procedencia desde Bolivia, y el segundo, ocurrido el 9 de septiembre, el OS7 detectó un camión que venía desde Santa Cruz de la Sierra que trasladaba 800 kilos de marihuana avaluado en 350 millones de pesos. La fiscal regional Javiera López manifestó que los mismos policías eran quienes preparaban todo el tráfico, preocupándose además de los gastos del viaje, del transporte de la droga y del encomendado que viajaba a Chile con la carga. En este mismo escenario, hasta un fiscal de la zona quedó suspendido de su rol para determinar su participación en los hechos. La fiscalía tiene controles internos, periódicos, tanto en el ámbito administrativo como de las carpetas investigativas, y el fiscal que usted señala hasta ahora está con una investigación administrativa y está suspendido, no está involucrado en la investigación criminal en cuanto a los ilícitos que podría ser autor las personas, funcionarios policiales y algunos informantes. Pero si apareciera algo hay que investigarlo, por ahora el fiscal solamente está imputado de irregularidad administrativa. En Chile no existe un tema de corrupción a nivel judicial, al revés creo que estamos muy bien consolidados desde el punto de vista de la prioridad tanto en Chile como en el extranjero, pero nadie puede asegurar de que en un momento dado pueden producirse estos casos. Lo importante es la reacción inmediata, aquí no se tapa nada y si hay que sancionar, se sanciona. Un proceso que ha traído repercusiones y que pone en tela de juicio la rectitud del Plan Frontera Norte en su combate contra el narcotráfico. 7 de la mañana con 8 minutos, 6,9 grados a esta hora en Santiago. Lo invitamos a que quede muy informado con la siguiente síntesis de noticias. Este martes comenzó el corte parcial de dos pistas, una para el transporte público y otra para automovilistas en la Alameda. Se han costado las pistas en menos de un mes mientras se construye un nuevo colector de aguas lluvias en el sector. Todo en el marco del proyecto de reestructuración del casco histórico del centro de Santiago. Nos hemos coordinado con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, con la Municipalidad de Santiago y con todos nuestros equipos técnicos. De tal manera estar monitoreando esta situación. El expresidente de la República, Patricio Elwin, cumplió este martes 95 años. En su celebración fue visitado por varias figuras de la política, incluyendo al mandatario Sebastián Piñera y la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Un hombre que piensa en Chile y que está por encima de las cosas pequeñas de la política. La ANEF cumplió ayer su segundo día de paralización en todo el país. Durante la jornada el presidente del gremio se reunió con empleados del Ministerio Público y advirtió la radicalización del movimiento en caso que no haya respuestas. Aquí hay una desprolijidad del gobierno, una agresión a los trabajadores, una falta de respeto para eso y con los trabajadores y con los funcionarios públicos no se juega. Un millón y medio de estudiantes se sumaron al gran simulacro de terremoto que se realizó en toda la región metropolitana. Las autoridades se congregaron en un colegio de estación central para corroborar en terreno la preparación de los alumnos, que fue catalogado como todo un éxito. Esto es una medida tremendamente importante para asegurar que los distintos establecimientos de nuestro país cuentan con planes de emergencia. 7 de la mañana con 14 minutos, 6,9 grados de temperatura a esta hora en la capital. El termómetro, dicen, va a llegar a 27 grados, lo dice la Dirección Meteorológica de Chile. Así que esa información oficial respecto del estado del tiempo hoy hace frío a esta hora de la mañana. Hoy no alcanza los 7 grados. Y bueno, que le avisaron que había que venir de negro hoy. Vamos a avanzar y le vamos a contar que cerca de un millón y medio de estudiantes participaron de un simulacro de terremoto organizado por ONEMI y por distintas autoridades que se plantearon como primer paso de complejidad integrar a estudiantes de la educación superior, de institutos de formación técnica, de universidades, a este simulacro que se realizó ayer. ¿Con qué conclusiones? Se lo contamos en esta parte. Es un simulacro, pero los niños se lo toman en serio. Más que una rutina mecanizada, los menores saben que es una sucesión de pasos que les puede salvar la vida a ellos y a sus compañeros en caso de un terremoto. El escenario que se quiso emular fue el de un movimiento telúrico de 7,9 grados a 19 kilómetros al sur de Santiago y a 90 kilómetros de profundidad. Esto es una medida tremendamente importante para asegurar que los distintos establecimientos de nuestro país cuentan con planes de emergencia. Si bien es cierto, nosotros no podemos evitar la ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como un terremoto, sí podemos evitar o aminorar los efectos negativos que este produce. En este ejercicio, donde hay más de 2.000 establecimientos, hay una red de evaluadores que está justamente evaluando el desempeño de cada uno de los establecimientos educacionales y de ahí sacar las lecciones aprendidas. La encargada de seguridad del colegio afirmó que realizan al menos 6 simulacros al mes para perfeccionar el protocolo. Ahora, ellos saben que en el primer inicio del temblor, ellos tienen que estar bajo sus mesas, esperar a que ahí pase el sismo y después la chicharra les da el paso a las zonas de seguridad. Que bien, porque así estamos bien preparados para estar a salvo y que nadie nos salga herido. Primero nos tenemos que meter debajo de las mesas y cubrir la cabeza. Ya. ¿Y después? Después tenemos que evacuar y después salimos acá. Tenemos que estar tranquilos y meternos debajo de las mesas y cubrirnos la cabeza. Y después de eso, escuchar las instrucciones para que podamos salir y estemos seguros y luego salir ordenados para afuera. El ensayo a nivel regional fue catalogado como un éxito por las autoridades y como uno de los más grandes que se ha realizado en la historia. Bueno, se acerca Navidad y uno de los regalos favoritos o que más están pidiendo los niños son los tablets y celulares Touch. Claro, y además la venta de estos ha aumentado en un tercio y se estima que para Navidad sea uno de los regalos favoritos. Pero ¿qué pasa con este uso? ¿Es finalmente un buen uso para ellos? ¿Es un buen juguete? ¿Qué pasa con el desarrollo psicomotor? ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Finalmente están aprendiendo a escribir más tarde los niños solamente por el uso de los tablets y de los celulares que incluso algunos no tienen antes de que aprendan a leer o a hablar, Pato Muñoz? Exactamente. Estamos llenos de dudas y las vamos a tratar de despejar con José Rubio. Él es kinesiólogo de la Clínica Las Condes. José, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Cuéntanos si los kinesiólogos y en esta área donde son especialistas en la motricidad han ido sacando algunas lecturas de qué ha pasado con esta tecnologización, no sé si vale la palabra, de los niños que a temprana edad están usando computadores, tablets, juegos electrónicos, cuando antes lo que hacían era, en rigor, jugar al fútbol, andar en bicicleta y hacer otro tipo de cosas. Claro, definitivamente lo que está pasando es que los niños cada vez se están volviendo más sedentarios y estas ayudas tecnológicas que muchas veces son los computadores, los tablets, los celulares están contribuyendo a que los niños pasen cada vez más sentados. Y si nosotros reemplazamos el juego, las actividades funcionales, correr, escalar, subir cerro, etc., por estar entre cuatro paredes con un tablet, empezamos a ver ciertas alteraciones que son principalmente en el área musculo-esquelética y en el área postural. Y eso obviamente retrasa y altera el desarrollo psicomotor de los niños. Es día de la norma. ¿Qué pasa con la masa muscular, el desarrollo de la masa muscular? ¿Es cierto el tema de, por ejemplo, los dedos al estar todo el día haciendo elementos táctiles y no andar, por ejemplo, recortando, pintando, dibujando, al menos tomando un lápiz y haciendo movimientos con las manos? ¿Eso también explicaría el retraso en algunas actividades de los niños o en el mismo aprendizaje de los niños? Puede tener algo que ver con eso, pero principalmente lo que pasa es que al tú extraer a los niños de actividades funcionales, al sacarlos del deporte, al sacarlos de la actividad física y al volverlos más sedentarios, tú generas en el fondo una alteración en el desarrollo. Las manos están hechas para el manejo de elementos y claramente cuando tú trabajas en dos dimensiones esto se altera de cierta manera. Pero yo no diría que está produciendo enfermedades musculo-esqueléticas o que está produciendo un aumento de problemas en las manos en particular. El problema es más global. El problema es que el niño no está saliendo, no está ocupando el resto de su cuerpo. Tiene que ver con el desarrollo integral finalmente también del aprendizaje del niño. Absolutamente. Si nosotros restringimos un área del desarrollo psicomotor del niño, restringimos todas las áreas. En el fondo si es que nosotros le quitamos el juego, le quitamos correr, escalar, subir cerro, le estamos quitando a través de eso la capacidad de explorar, la capacidad de aprender en otras áreas. Pero es súper importante lo que dice José porque yo creo que está instalada una percepción en los padres de que el juego, la bici, el chutear el arco, el jugar al tenis es como una tonterita comparado con estudiar o algunos le verán un valor a tener la tablet del computador donde los niños pudieran investigar y no solo jugar sino que aprender. Pero me parece que sí está conectado con el desarrollo cognitivo incluso del niño, ¿no? Absolutamente. Y se pueden complementar, no hay que demonizar los aparatos tecnológicos. Lo que uno tiene que hacer en el fondo es complementar esto y decirle al niño, mira, vamos a ir a subir un cerro o vamos a ir a andar en bicicleta y la tablet va a ser una ayuda tecnológica para saber la ruta con el GPS o para saber las distintas plantas que vamos a ver en nuestro paseo. Se pueden complementar. El tema es tratar de no tener a los niños, ya sea con una tablet, con un computador encerrado durante varias horas al día. La recomendación sería poner quizás un límite de horas para el uso de este tipo de elementos tecnológicos o simplemente, por ejemplo, tratar de retardar el regalo para los niños, que no sea cuando son tan chicos, claro. O sea, entregarles el acceso a estos cuando son mayores. Yo creo que las dos estrategias pueden servir, pero definitivamente lo que hay que tratar de hacer es fomentar el otro tipo de actividades. Y si los niños reconocen las otras actividades como más entretenidas, como más interesantes para ellos, solo van a ir limitando el uso de la tablet como una actividad que les produce menos atracción. Pero hacer el link entre una y otra probablemente sea una buena estrategia también. En todo caso, está recomendado tratar de evitar las actividades sedentarias a menos de 90 minutos en general. José, al comienzo de la entrevista tú hablaste de temas psicomotrices, hablaste de la postura de la gente y luego además hablaste de un desarrollo integral de los niños. ¿Con qué es lo que más se encuentran en el día a día, en la actividad clínica, digamos? ¿Llegan casos de niños que tienen problemas de postura, problemas de desarrollo psicomotor, que esté conectado con esto, con la actividad diaria que han hecho durante un tiempo prolongado? Absolutamente. Nosotros nos llegan muchos niños al Centro de Medicina del Deporte y en general al Centro de Columna, a la clínica Las Condes, con alteraciones posturales que son producto de un sedentarismo y producto de una masa muscular que no está apta para sostener la postura que uno considera como normal. Y muchas veces lo que hacemos es que hacemos un trabajo integral. Los mandamos al nutricionista infantil, quien va y hace una preparación muscular y nutricional para que ellos puedan tener una mejor masa muscular. De ahí entramos los quinesiólogos, hacemos un entrenamiento postural y los pasamos finalmente a un gimnasio de rehabilitación y acondicionamiento físico y tratamos de introducirlos así en la vida saludable. O sea, no pasa por simplemente decir, ya tú tienes una mala postura y le vamos a ir reforzando que se pare derecho. No pasa por ahí. Es una reestructuración del cuerpo. José Rubio, quinesiólogo de la clínica Las Condes, gracias por venir aquí a Horacete. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por despacar las dudas. No sé, Pia, si es tan buena idea regalar la tablet, este año al menos. Mejor aplazarlo. Al menos esperar el próximo año. Que el viejito va a correr, le estoy con una pelota, una bicicleta. Bueno, cuando son las 7 de la mañana y 23 minutos, revisamos las principales informaciones que ha marcado la jornada en la síntesis que le presentamos a Abri. Un millón y medio de estudiantes se sumaron al gran simulacro de terremoto que se realizó en toda la región metropolitana. Las autoridades se congregaron en un colegio de estación central para corroborar en terreno la preparación de los alumnos, que fue catalogado como todo un éxito. Esto es una medida tremendamente importante para asegurar que los distintos establecimientos de nuestro país cuentan con planes de emergencia. La ANEF cumplió ayer su segundo día de paralización en todo el país. Durante la jornada, el presidente del gremio se reunió con empleados del Ministerio Público y advirtió la radicalización del movimiento en caso que no haya respuestas. Aquí hay una despreligida del gobierno, una agresión a los trabajadores, una falta de respeto para eso y con los trabajadores y con los funcionarios públicos no se juega. El expresidente de la República, Patricio Elwin, cumplió este martes 95 años. En su celebración fue visitado por varias figuras de la política, incluyendo al mandatario Sebastián Piñera y la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Un hombre que piensa en Chile. Y que está por encima de las cosas pequeñas de la política. Este martes comenzó el corte parcial de dos pistas. Una para el transporte público y otra para automovilistas en la Alameda. Se han costado las pistas en menos de un mes, mientras se construye un nuevo colector de aguas lluvias en el sector. Todo en el marco del proyecto de reestructuración del casco histórico del centro de Santiago. Nos hemos coordinado con la unidad operativa de control de tránsito, con la municipalidad de Santiago y con todos nuestros equipos técnicos, de tal manera de estar monitoreando esta situación. Un saludo de la mañana con 25 minutos. Ya en un clásico de Hora 7 le vamos a contar algo que sucedió el 27 de noviembre, pero en esta ocasión del año 1997. No es muy alegre, tiene que ver con que amigos y familiares celebran el funeral de Michael Hutchins en un día como hoy en la Catedral de St. Andrew en Sydney, en Australia. Recuerde que el grupo de NXS es australiano. Se celebra el funeral por el alma de Michael Hutchins, miembro de esta banda que usted está viendo y escuchando allí, fallecido en esa misma ciudad días antes, el 22 de noviembre de 1997. En su biografía, algunos detalles. Se creó en Hong Kong en 1972, volvió a Australia. Y en el 77 formó ínexes con los hermanos Andrew Tim y John Farris, que siguen por allí dándole vida a la banda. Hola, honrando la figura del fallecido Michael Hutchins, vamos a escuchar y a mirar Suicide Blonde, que es lo que está sonando allí. Ya seguimos haciendo Hora 7 aquí en la red. Siempre de la mañana con 31 minutos, 7,8 grados de temperatura. La máxima, 27 grados. Es lo que esperamos para la jornada de hoy, Diablo. Y esperemos que suba un poquito la temperatura, está muy bajita todavía. Bueno, les contamos que el expresidente de la República, Patricio Elwin, ayer cumplió 95 años y fue visitado por las figuras de la política, como el propio presidente Sebastián Piñera y también la candidata presidencial Michelle Bachelet. Revisamos la nota con todo el detalle. 95 primaveras y Patricio Elwin sonríe en el día de su cumpleaños. Bajo la atenta mirada de su señora Leonor, el ya mítico símbolo de la democracia cristiana, recibió en su casa a varias figuras de la escena política que llegaron a saludarlo en su día. El primero en llegar fue el presidente Sebastián Piñera y a su salida dejó como regalo una particular invitación para el primer presidente elegido democráticamente tras la dictadura de Augusto Pinochet. Lo invité a que vaya con su familia, sus hijos y sus nietos a pasarse un fin de semana a Cerro Castillo, porque yo sé que los expresidentes dicen que echan de menos Cerro Castillo. Veinte minutos que al parecer no bastaron para conversar de la contingencia política. Don Patricio Elwin es un hombre que piensa en Chile y que está por encima de las cosas pequeñas de la política. Más tarde fue el turno de Michelle Bachelet. La candidata de la nueva mayoría llegó hasta la residencia del expresidente Elwin para darle sus felicitaciones. Un hombre honesto, un hombre sabio, por eso he venido y hemos conversado de futuro, hemos conversado de los desafíos de nuestro país, de cómo seguir adelante para derrotar la desigualdad. No cualquiera cumple 95 años y menos como un referente político transversal para todos los sectores. Por eso en el día de su cumpleaños no podía faltar el cariño y los saludos de su partido, la democracia cristiana. Le hemos traído el saludo de los militantes, los simpatizantes, los adherentes del partido democracia cristiano de todo Chile que se suman a esta verdadera festividad. Hemos estado con él, con la señora Leonor, con la expresidenta y futura presidenta Michelle Bachelet para expresarle el cariño ciudadano. Durante el día, el expresidente Elwin recibió varias visitas en su casa. Una jornada en la que se mostró alegre y atento. Un nuevo cumpleaños que vive en la antesala de las elecciones que definirán quién será la siguiente presidenta de Chile. Ayer, en el medio del cumpleaños de Patricio Elwin, muchísima gente comentaba en las redes sociales lo importante que ha sido este hombre en la historia de la democracia chilena. Es el primer presidente, después de la democracia, tuvo que negociar en un momento súper difícil con Augusto Pinochet que, recuerde usted, durante un periodo deja de ser presidente después que pierde el plebiscito, se somete a la voluntad popular que termina eligiendo a Patricio Elwin como el primer presidente, pero se queda en la comandancia en jefe del ejército, haciendo una especie de gallito constante con él. Y en ese sentido, Elwin fue un hombre súper importante en conducir los destinos de Chile en ese momento delicado. Ahora, hay mucha gente que a Patricio Elwin y a un sector de la democracia cristiana le sigue cobrando una responsabilidad en el golpe militar. Y me parece un poquito inconducente y ridículo tratar de taparlo porque un hombre importante cumplía ayer 95 años. Esa deuda, esa cuenta es evidente y a lo menos un sector del país se la va a seguir pasando no solo a Patricio Elwin, sino que a un sector de la democracia cristiana. Si tiene o no razón, obviamente es un tema debatible, pero de que se comentó, obviamente también se comentó en el marco del cumpleaños de un hombre súper importante. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que obviamente levantó polémica. Una frase es, hay que despenalizar el consumo de drogas, así textual. Ahora, si quien la dice es un sacerdote, bueno, obviamente genera más de alguna controversia. Estamos hablando del capellán general del hogar de Cristo, Pablo Walker, lo hizo en el marco de una propuesta que es mucho más amplia. Necesitamos espacios de reparación de derechos. Propone la reinserción escolar, el tratamiento de personas con discapacidad mental y de los adultos mayores como parte de ese trabajo. Ayer estuvo en el estudio de Dora 20, Pablo Eguenau. Pablo Eguenau es director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, que es precisamente el ala del hogar de Cristo. Es una fundación que nace al alero del hogar de Cristo para preocuparse del tema drogas. Y fue bien interesante lo que dijo. Le invito a escuchar un extracto de esa entrevista. Que la verdad es que esto, el hogar de Cristo, lo viene diciendo desde que se empieza a tramitar la ley 20.000 por allá por el año 2001, que el hogar de Cristo se oponía a la penalización del consumo y el porte. Porque, bueno, sabíamos que ese era un enfoque que estaba generando muchas dificultades y problemas. Desigual distribución del castigo. Y, finalmente, todos los problemas sociales que intentan ser resueltas desde el dominio de lo penal terminan siendo un gran fracaso. Costos, cárceles, violencia. La cárcel y lo penal es ineficiente, es dañino y es perjudicial para las personas, para la sociedad. Y las alternativas socioeducativas, saludistas, con esta mirada distinta, son las que, finalmente, han generado cambios importantes. Y la cumple de los presidentes de Cartagena de India en el 2012, por primera vez en 100 años, se juntan todos y dicen, a ver, hagamos un diagnóstico de lo que pasa en las Américas y le piden a la OEA evacuar un informe que, finalmente, lo que dice, entre muchas otras cosas, es que las sociedades hoy día debieran avanzar hacia la despenalización. El camino por el que hemos tomado parece que está teniendo dificultad. Sé que Pablo Guenao dijo algo en Hora 20 bien brutal, que es cuando dijo que él creía que había que despenalizar, entre otras cosas, porque la tarea de los jueces hoy, donde no hay un marco regulatorio, porque usted sabe que, a lo menos en el tema de la marihuana, y también de las otras sustancias, no está claro qué cantidad es para consumo personal. Por ende, es muy subjetivo. Y él decía, pongamos un ejemplo, los dos cepitos de marihuana en propiedad de un niño de un colegio particular, con uniforme, en el 99% de los casos el fiscal va a decir son para consumo personal, y le va a llegar un reto, van a llamar a los papás, va a quedar ahí. Los mismos dos cepitos de marihuana en el bolsillo de un cabro, de una zona vulnerable, de una zona pobre, sin uniforme, con otro vestuario, hablando en un idioma que es diferente, en otra zona económica del país, bueno, lo más probable es que el juez, prejuiciado como estamos todos, diga tráfico, o microtráfico. Eso es lo que la Fundación Paréntesis y el Hogar de Cristo sugieren, hay que terminar a través de la despenalización. Buen debate que tuvieron ayer en Hora 20. Vamos a tomar un nuevo contacto con Cata Sepulvia, quien se encuentra en Plaza Italia, con algo bien interesante, tiene que ver con todos los preparativos para el Paris Parade. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, muchachos? Así, vamos a mostrarles inmediato lo que está ocurriendo acá en Plaza Italia. Son los preparativos para la cuarta versión del Paris Parade, de esta marcha, este desfile que se hace en la previa, la víspera de Navidad, y que cuenta con la presencia de personajes que son los favoritos de los niños. O sea, aquí vemos una especie de cuadro marino, vemos también al señor Cara de Papa, el champulín colorado, va a estar Trek, va a estar Hello Kitty, y el gran protagonista de esta versión de Paris Parade va a ser nuestro querido Papelucho. Y estamos justamente con la hija de Marcela Paz, Paula Claro, para que nos cuente la importancia, qué es lo que es para ella, que es prácticamente su hermano mayor, Papelucho. ¿Cómo estás, muy bien? Hola, buenos días. Bueno, es fantástico el ver a Papelucho invitando a pasarlo bien. Papelucho es un niño que lo pasa súper bien, que nunca se aburre, que siempre está inventando cosas nuevas. Y yo creo que esto que invite a algo que trasciende a todas las generaciones, a algo que trasciende a todos los sectores de Santiago, es maravilloso, porque es como decir, vengan conmigo, pasemos lo fantástico, acerquémonos a una Navidad con sentido, con valores. Algo que hace tanta falta aquí en Chile, al aprender a pasarlo bien. Y es mejor que lo haga un personaje tan nuestro como Papelucho. Claro, y Papelucho une también a la familia, porque los abuelos lo leyeron, los papás lo leyeron, y ahora los niños lo están leyendo. Entonces, es una invitación a juntémonos, a unámonos, a hagamos algo todos juntos. Bueno, la invitación que hace entonces la hija de la creadora de Papelucho, estamos también con Geno Tapia, que es gerente comercial de Romero y Campbell, quien está a cargo de toda esta gran producción. Cuéntanos un poco las sorpresas que trae este año de París Parade. Bueno, este año, este desfile, la versión número 2013, la tercera versión que estamos realizando de este París Parade, que organiza y crea Romero y Campbell, es que tenemos, a mi espalda ustedes pueden ver a Papelucho, por primera vez tenemos un gran globo desfilando para una parada navideña, como es Chapulín Colorado. Vamos a tener al señor Cara de Papa, otra de las grandes sorpresas, Shrek, que está invitado, y un maravilloso gato desde Argentina, que es Gaturro. Sorpresas, muchas, muchas sorpresas. La invitación es que el público se acerque a contar de las 6 de la tarde, los vamos a estar esperando. El sentido de la parada de este año ha cambiado. Vamos a ir desde Poniente a Oriente, desde Santa Rosa, y vamos a terminar en Paquedano. Hemos tomado todas las medidas de seguridad. Este es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño. Hace más de 12 meses venimos preparando esta parada con la colaboración de una compañía española, muy importante, que es Crema Espectacle, que trabaja junto a Romero y Campbell en la creación de esta parada. Sorpresas, un barco pirata, una comparsa de mexicanos, mariachis con unas oaxaqueñas, bailando, chapulines colorados por toda la Alameda. Vamos a tener un grupo de ninja acompañando a Puka, a Hello Kitty, un mundo de la selva, que va a estar acompañando a Shrek. Muchas, muchas sorpresas. La invitación es a que los niños vengan disfrazados. Va a estar bien Chorifly, como dice Papel. Va a estar muy Chorifly. Eso es lo más entretenido. Y tiene un componente identitario, como decía la hija de Marcela Paz, que para nosotros nos hace sentir muy orgullosos. Perfecto. Bueno, y no tarde entonces de Romero y Campbell. Vamos a conversar ahora con Juan Diego Valdés de París para que nos haga esta invitación, precisamente a los niños para que vengan disfrazados, ¿no? Sí, ¿cómo está? Sí, la verdad es que este año hemos querido invitar a los niños disfrazados. Uno de los valores que queremos rescatar en este París Parade es el tema de la vida, y por eso el personaje principal es Papelucho. Y Papelucho es este niño que es gozador de la vida, aventurero, y que rescata las cosas simples de la vida. Yo creo que eso es súper importante. Y además hemos hecho la invitación a los niños a que vengan disfrazados. No es obligación, pero sí la idea es que vengan disfrazados y eso le va a dar un carácter muy especial a este París Parade. Y este es un evento absolutamente gratuito, ¿no? Para toda la familia. Es un evento, sí, absolutamente gratuito. Un regalo que París le hace a la comunidad y la idea es que sea una experiencia increíble para toda la gente que venga. Muchas gracias. La invitación está hecha entonces para la cuarta versión del París Parade este 1 de diciembre, desde las 18 horas, desde Santa Rosa hasta Plaza Italia por la Alameda. La invitación entonces para toda la familia para que vengan a este gran disfile en la previa de la Navidad y que por supuesto va a estar el viejito Pascuero, el personaje más esperado por todos los niños. Cata, ¿tu favorito de lo que has visto ahí de los preparativos? Mira, mi favorito es Papelucho, especialmente en el libro Mi Hermana Gí, pero yo muero con el señor Cara de Papá. Muero por el... Sí, somos tres. Votamos tres a favor del señor Cara de Papá. Es que me hay que rescate al Chapulín Colorado. Ya, al Pato Muñoz le gustó el Chapulín Colorado. Gracias Cata, nos vemos. Que venga a verlo entonces el domingo 1 de diciembre, que tengan que venir a verlo. Bueno, estaremos. Chao Cata. Chao. Chao. Bueno, y ahora le invitamos a quedar bien informado también de lo que sucede en el mundo, ¿no? Con la siguiente síntesis internacional. Al menos una decena de muertos y 49 heridos han dejado los enfrentamientos de las últimas 24 horas entre las fuerzas de seguridad y miembros de la milicia islamita Ansar Al-Charia en Libia. La lamentable situación ocurre nueve días después del tiroteón Trípoli al término de una manifestación que pedía la salida de los grupos armados de la capital. De acuerdo al viceprimer ministro del país, Abdul Karim Abdul Rahman, el escenario demuestra la necesidad de disolver todos los grupos armados de la ciudad y apoyar de manera exclusiva al ejército y la policía. Decenas de personas se han manifestado en Egipto en rechazo a un nuevo texto legislativo que subedita las protestas a la autorización de la policía y que las prohíbe directamente en los lugares de culto. Esta nueva ley obliga a dar detalles del itinerario y demandas con 15 días de antelación a las autoridades y también de brindar los datos personales de los que organiza las manifestaciones. Washington envió dos B-52 para respaldar a Tokio sobrevolando un pequeño archipiélago sin permiso de Pekín, lo que se puede considerar un desafío la decisión del gobierno chino de extender su zona de soberanía aérea. De esta forma Estados Unidos estaría alimentando el conflicto entre Japón y China por las islas llamadas Yaoyu por los nipones y Senkaku por los chinos. 7 de la mañana con 45 minutos, este es el pronóstico del tiempo para todo el país. Atención Arica, nublado con 22 grados, el pronóstico para hoy. Iquique espera 21, también cubierto. Antofagasta nublada con 21. Mire Copiapó, pese a las nubes, 30 grados de temperatura máxima. Y en la Serena dicen que va a despejar, que va a estar radiante el día. Qué lindo, ahí en la playa con 18 grados de temperatura máxima. Vamos a la zona central del país. Les contamos cómo estará Valparaíso, despejado, con mínima de 11 y máxima de 20. Qué lindos Valparaíso con soy. Hermoso. Santiago, 9 y 27 las extremas, aunque bajó un poquitito más ya de las 9, de las 9 décimas. También estamos con 9 grados. Nada que ver. Ya. Rancagua, 11 y 26 las extremas, despejado. En Talca, 26 de máxima con nubes y Concepción, 18 de máxima. Talca, ahí está tu ciudad, Pat. Ahí está mi ciudad. Sí. No tener una amiga de viña que lo invite a un fin de semana. Yo te voy a invitar a un fin de paso, obviamente. Bueno, mira, estaba más cerca de lo que yo pensaba. Temuco, nublado con 21 grados, Valdivia, cubierto 3 y 18 las extremas para Puerto Montt, 4 y 15 grados. Hoy hay que nublado 2 y 16. Y en Punta Arenas esperamos lluvias, precipitaciones con una máxima de 9 grados. Pía. Territorio, territorio insular. Vamos a ver qué ocurrirá en Isla de Pascua, donde estará nublado con mínima de 18 grados y máxima de 23. En Juan Fernández también primarán las nubes. Las extremas fluctuarán entre los 12 y los 18 grados. En la Antártica, cubierto de precipitaciones, menos 2 grados de mínima y tan solo 0 de máxima. La portada de Publimetro en un tema que ya tocamos aquí en Hora 7. Suma apoyo, propuesta de drogas, propuesta de drogas. Del hogar de Cristo, comando de Bachelet, mostró coincidencia en sacar la marihuana de la lista de drogas peligrosas. Bachelet, en su gobierno anterior, la puso ahí. Mira cómo cambia la gente. Mira tú. Y en la fotografía, ¿sabes quién es? Kat Stevens, tuiteó su paseo por Santiago en el hermoso Chile, puso en su cuenta de Twitter. Ahora, ¿quién está ahí? ¿Dónde está metido ahí? Kat Stevens. El artista británico ese, desde su conversión como musulmán, se llama Yusuf Islam. Sí. Ahí está. Y Fiscalía niega versión de los OS7 detenidos. Según la defensa de carabineros imputados por narcotráfico, realizaban diligencias por orden del Ministerio Público. Lo que vamos a destacar está en la página 6 de Publimetro. Y tiene que ver con el Sename. Diputados piden la renuncia del director, que en todo caso no es nada nuevo lo que están pidiendo. Rolando Melo está en tela de juicio a la denuncia de abusos en los centros. Se sumó ahora, últimamente, el asesinato de un menor en Tiltil. Esto fue el fin de semana. El asesinato específicamente de Daniel Ballesteros Pérez al interior del centro de rehabilitación del Sename. Sí, ocurrido el sábado en Tiltil, desató entonces la crisis que apuntó directamente a la gestión de Rolando Melo, director del servicio. El jefe de la bancada del ADC, Ricardo Rincón, pidió su renuncia. Sabes que desde el entorno del joven asesinado se señala que él había tenido varios episodios en los que había pedido auxilio, por decirlo de alguna manera. Que había dicho que estaba sometido a acoso, a bullying y que en el fondo pedía que lo aislaran de allí o que lo rescataran. Se lo preguntamos a Rolando Melo hace un par de días en hora 20 y él dijo que no había ningún documento oficial en poder del Sename que dijera que efectivamente eso era así. Así que lo estaban investigando, estaba en materia de sumario, también cuestionado el Sename. Vamos a ver la portada de LUN para hoy. Confesiones, la red que tiene on fire a los universitarios, fina selección de historias reales. La Florifondio, el Profe y los Matorrales, los feos no bailan, entre muchas otras. ¿Cómo el Profe y los Matorrales? Sí. Ya, sin comentario. El gran cambio del precio y del fútbol, ahora me dicen fachón, dice Sergio Jaude, preocupado de lo realmente importante. Y los mejores smartphones bajo las 100 lucas. Ahí están los datos en la página 26 de las últimas noticias. Pero revisemos lo que decía en la portada, esto de confesiones. ¿Qué es eso? A ver. Esa era la pregunta. Es una red social que tiene locos a los universitarios. Se llama el sitio confesiones que muestra en el lado B, C y XXX de la educación superior chilena. Mira, lo que estamos viendo en pantalla es, por ejemplo, a través de Facebook, cómo uno puede ingresar a esto que se llama confesiones, que es una nueva red social, por decirlo así, donde tú escribes cualquier cosa que se te ocurra, alguna confesión claramente por el nombre, pero no va a salir tu nombre. O sea, es absolutamente anónimo. Tú haces el click donde dice confiesa aquí y ahí escribes entonces lo que necesitas decir. Tienes algo que contar, algo que hayas visto, algo que te haya pasado. Esto es totalmente anónimo. Lo que sí, el comentario que tú haces después, cuando ya aparece en la cuenta, también a través de Twitter puedes hacer los comentarios, pero a través de Facebook, eso va a quedar registrado. Solamente el comentario que tú haces a lo que ya está escrito, pero la confesión en sí es anónima. Y esto en distintas redes universitarias. Ahí veíamos de la Universidad Católica, pero de distintas universidades y también de distintos centros de educación superior. Es curioso porque da para confesiones. Por ejemplo, una chiquilla que, esto se titula Venganza Poco Puc, que dice que es de la Católica, dice, no sé si es Poco Puc lo que hice, y confiesa que se robó un helado, que pagó uno, pero que sacó dos de la máquina y fundió uno en la mochila. Ese tipo de cosas. Es como el desahogo, no sé, el chisme de repente, que puedes contar de algo que hayas visto. Hay una muchacha que es arquitecta, que tomó un curso de historia. Estaba lleno de ingenieros, dice, y se queja de que los ingenieros no saben leer, y que se quejan de que los hacen leer, y dice, ¿y para qué toman un curso de historia? Es decir, yo no soy muy entendida en la materia, pero se queja de que los ingenieros no querían leer en ese curso. Es como cosas como desahogos, ¿no? Hagamos un confesiones para siete, pues, anónimamente. ¿Te estás segura de lo que estás diciendo? Anónimamente, sí. Vamos a hacer una cuenta de Facebook. Aquí está también, pues claro, la fina selección que tú estabas leyendo, Pato, que aparece en las últimas noticias. ¿Revisemos la cuarta inmediatamente? ¿Qué nos trae la portada? El lacato lo quieren con papas fritas. Johnny se mandó flor de frase y desató ira de los cruzados. La frase es, creo que la católica va a salir segundo, de nuevo. Eso es lo que más le duele al hincha de la católica, que lo traten de segundón. De molesto. Una cazone ama a Valero, lo pone como caracho en reality del 13 para 2014. No recuerda la frase, ¿te acuerdas del comercial? De que amaba a Ana Valero. Y a Adrianita sufre por la muerte del millonario Che, que le robó el soronca. El soronca sería como el corazón, ¿no? Me costó, me costó el él. Ya. Repasamos cosas que serán noticias en la jornada de hoy. El ministro de trabajo, Juan Carlos Llobet, la directora nacional del trabajo también, van a visitar un outlet donde contratarán a jóvenes por Navidad. Algunos ya están contratados y trabajando. Las autoridades hacen el llamado a los empleadores para que cumplan las normas laborales. Y hay una oferta en Bolsa Nacional de Empleo. Bueno, y se acerca Navidad y la presidenta de Correos de Chile y el intendente metropolitano, acompañados de rostros de televisión, lanzan la campaña de Navidad 2013 bajo el eslogan Cuéntanos, ¿qué quieres esta Navidad? Y llaman a que los niños envíen sus cartas hasta el 19 de diciembre. En la iniciativa cumple 21 años, apadrinando cartas al viejito Pascuero de niños vulnerables del país. Vamos a hablar de espectáculos y de la polémica que está viviendo Day Yankee en tribunales. Deberá pagar 6 millones de dólares. Esto por eventuales injurias, se llama al menos, de lo que había ocurrido en Argentina. Argentina, el juzgado de Miami emitió un veredicto en contra de Day Yankee por una supuesta difamación en la demanda de 6 millones de dólares, interpuesta por el productor de eventos Diego Erasloza y Five Live Entertainment a raíz de las declaraciones ofrecidas por el exgerente de contrataciones de Yankee tras la cancelación de una gira del reggaetonero en Argentina. Esto el año 2010, el abogado de la artista dijo que tras esta cancelación de la gira se emitió un comunicado de prensa y se ofrecieron declaraciones en un programa radial las cuales resultaron difamatorias en contra de los organizadores de la gira quienes finalmente demandaron a Day Yankee por declaraciones que había hecho su ex agente. O sea, no fue él mismo, pero él tendrá que pagar ahora los 6 millones de dólares. Lo más gracioso es cómo habló el reggaetonero porque habló como si fuera una canción de reggaeton. Dijo, soy un hombre de ley y orden. Respeto la decisión del jurado, aunque esté totalmente en desacuerdo. ¿You know? Y dijo, se perdió un asalto y esto es una pelea de 12 asaltos donde confío en el todopoderoso que la justicia y la verdad prevalecerá. Y en todo el flow, ¿no? Con todo el flow. Con todo el flow, vale. Van a solicitar en todo caso que esta decisión sea repensada. Este es el que danza kuduro, ¿no? No, pero... ¿Ese es Don Omar? No, es el del limbo. Estoy orgulloso de no saber ni nada del reggaeton. El del limbo. Muy orgulloso de no entender ni nada del reggaeton. Vamos a hablar de Angelina Jolie de Brad Pitt porque, patos, ella le regaló, adelantadamente, por su cumpleaños, por el cumpleaños de su pareja, una isla y que tiene forma de corazón. ¿En serio? Bueno, curioso que le regale una isla, ¿no es cierto? Claro, él está por cumplir 50 años y Angelina Jolie no encontró nada mejor que regalarle una isla. Ella, a sus 38 años, compró esta isla en más de 20 millones de dólares y se la regaló a su futuro esposo porque, claro, todavía no se casa en esta propiedad. La isla está ubicada a 80 kilómetros de Nueva York y cuenta con dos casas. Una de las características del terreno es que tiene forma de corazón. En 2013, Brad Pitt y Angelina ya cumplen 8 años de relación, o sea, ya tienen 8 años juntos y tienen 6 hijos, 3 biológicos y 3 adoptivos. Ellos se comprometieron para contraer el matrimonio, pero aún no hay fecha a la ceremonia. Los hijos le pidieron que se casaran. Después de comprar la isla en 20 millones de dólares, dijo que saben de regalos románticos. Dejó la barra un poquito alto. Dejó la barra. Dejó el hilo. Sí. Se pasa. Ahora les vamos a contar de un ataque de furia del actor Sean Penn contra un fanático. Ahí está Sean Penn con cara de sueño. Estaba en un hotel en San Francisco y reaccionó furioso cuando un hombre quiso tomarle una foto. La escena quedó capturada en video. El artista lo empujó y luego le gritó, sal de acá, te voy a hacer comer el celular. Fuera, le dijo. Y ahí está la escena, Pato. Esa es la escena. Ahí. Salí de acá. Pelotudo, aléjate. Claro, quería hacerlo en una fotografía porque era su ídolo, tenía su celular a mano. Le quería sacar las fotos, pero ahí se nos fue muchísimo. Y quedó registrado por... Ahí está fijando con el encargado, que es lo que sigue. Deben hacer algo al respecto, reclamaba un indignado Sean Penn. Parecemos los animales del zoológico, le comentó el actor a un acompañante. Qué curioso que a esta altura, un hombre que uno supone tan inteligente, tan capaz de su trabajo, no entienda que es un personaje público y que donde vaya le van a querer tomar una foto. Está bien, bueno. No todo... Cuando quiero decir que... Tú jamás vas a gritar así, Pato, que sea una estrella. Jamás. Ahora, eso todavía no sucede. Nadie se ha querido tomar nunca una foto conmigo. Mentira, Pato. Bueno, vamos a hablar ahora de un británico. Hablaremos de Robbie Williams y lo que ha sido su último disco, que ha sido todo un éxito. El más vendido en Inglaterra, al menos se ha posicionado en el puesto número uno de la lista de ventas en Inglaterra. Y bueno, con su disco que se llama Think Bones Way, que es el último trabajo de Robbie Williams. Esta lista de éxitos británica empezó en 1956 con Frank Sinatra, con su trabajo Songs for Swinging Lovers, y llegó a lo más alto convirtiéndose en el primer número uno de esta clasificación. Bueno, Robbie Williams dijo que era un honor para él alcanzar el mismo récord siguiendo a Sinatra, al que calificó como su héroe. Acumula otros cuatro números unos, Williams, pero cuando formaba parte del grupo Take That, y esta cifra iguala a los Beatles, que acumula 15 primeras posiciones en la lista británica. Este último disco de Robbie Williams, que es su décimo trabajo en solitario, vendió 109.000 copias en su primera semana. En todo caso, el récord de permanencia en el número uno lo tiene los Beatles, que estuvo en el número uno, ¿sabes con cuánto, Pato? 176 semanas, o sea, más de tres años, seguidos de Elvis con 63 semanas, y también luego con Ava, 57 semanas. Robbie Williams solamente ha anotado 31 semanas, pero todavía le queda carrera por delante, así que vamos a ver si es que logra igualar, no creo, a los Beatles, porque ya llevan demasiado, 174 semanas. Pero en todo caso, al menos ahora, está en el número uno de los más vendidos, Robbie Williams. Muy bien. A propósito de Williams. A propósito de Williams. ¿El pinzito de Williams? ¿Y de británicos? Sí. Sí, pues, ¿saben qué? Se vio cantando, creo que vean la performance que hizo junto a Taylor Swift, y también junto a Jon Bon Jovi, esto en un evento privado de la realeza británica. Mira. ¡Mira! 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 Se vio en el escenario, claro, ahí está Taylor Swift, ahí está el príncipe William, estaban, ambos, ambos estaban invitados a esta ceremonia, junto también a la esposa Kate Middleton. ¡Está nervioso! Se salió en el libreto, porque los británicos también, sobre todo de la realeza, son muy cuadrados con sus cosas, pero él se atrevió y cantó, fíjate. Hoy pensé que yo era piezo. No, el príncipe es peor. Esto es en el palacio de Kensington, la tradicional gala de invierno en Inglaterra, en la que, bueno, no podía ser de otra forma, estaba el príncipe y William junto a su esposa, y fueron los anfitriones en una fiesta benéfica de alto nivel, que trajo también como invitados a Taylor Swift y a Bon Jovi. Se va un poco tímida el príncipe William, pero al menos intenta cantar. ¿Les pone más color a ella? Sí, Taylor. ¿Versión acústica? Sí, ella es cantante, Pospatua. Muy bien, 7 de la mañana con 59 minutos, estamos empezando a despedir esta edición de Hora 7, y le deseamos que tenga una excelente jornada de miércoles, y le recordamos que el termómetro va a llegar a 27 grados. Buen día, Piala. Igual, que estén muy bien, mitad de semana, así que ánimo, queda poquito. Lo que sigue es Mujeres Primero, aquí en la red ya están Antonella y Janine, radiantes como siempre, para seguir. Que estén bien. Chau.